La jueza. Estamos hablando de una familia de 11 hermanos, de tres distintos papás, entonces, por lo que logré entender a través de la señora Irene, se vienen a ciertos como clanes, en donde los hijos de un padre se juntan con los, solo entre ellos y con los otros, y se van como segmentando a esta familia en donde lo único que queda después de esto son un torbellino de historias familiares, de rencillas, de enojo, una división tremenda entre ellos. Muchos secretos, él dijo, tú dijiste, ellos dijeron. Cahuines. Cahuines tremendos, insisto, entre 11 hermanos, su familia satélite, o sea, estamos hablando de mucha gente que van generando casi que una pequeña guerra entre clanes, entre los hijos de distinto padre que tiene esta mamá. Son todos hijos de la misma mamá, pero hay tres papás distintos. ¿Todos fueron criados en la misma casa, en la casa materna? Todos criados en la misma casa, con mucha diferencia de edad, ¿eh? Sin embargo, esta suerte de, no sé, insisto, como de clanes es extrañísima, porque vivían todos en la misma casa. No es que se hayan conocido adultos, no es que se hayan conocido grandes, para nada. Yo nunca había escuchado a una hermana hablar así de una hermana como lo escuché la señora Irene. No solo de ella, de sus nietas. Y efectivamente, este torbellino familiar se genera por muchos años. ¿Cómo explota ahora este conflicto? Probablemente cada dos, tres meses, yo me lo puedo imaginar, ustedes tienen distinto conflicto familiar. Me imagino que sí. No, 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 no. No se llevan rejes. Son súper amigas. No, 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 no. Y en lo último, yo no discuto con ella. Ahora que me ensalté porque me dio rabia, pero yo no discuto con ella, no, 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 no. Este último conflicto, el que acabamos de ver acá, que efectivamente lleva alrededor de tres semanas. La hija de la señora Irene, por un tema de subsidio o algo así, pide a su tía que la aloje en la casa. Su tía lo niega y aparece este torbellino y esta explosión de historias familiares y rencillas. Ya hace 30 años, ya hace 45 años. Claro, cuando tú tenías 17 años, acuérdate que no sé qué, y vuelve a aparecer todo. ¿Por qué? Porque son familias que nunca han conversado, que nunca han hablado de nada, que todo lo solucionan con la agresión. Es verdad que acá ha habido unos niveles agresivos entre la hija de la señora Irene y la señorita de Amaris que no se imaginan. O sea, hay unos mensajes que estamos hablando ya y que raya con lo ilegal, a ese nivel. ¿Por qué? Porque es una familia entera que ha aprendido a relacionarse desde la agresión. Y si no son ellas dos las que están peleando, a mí no me cabría ninguna duda que dentro de los otros 11 hay dos más que pelean con el otro y tres más probablemente por la forma en la que ellos cuentan que se relaciona esta familia. O sea, lo que cuenta la señora Irene, entonces, que ella tenga un acuerdo entre las otras 10 partes para vender la casa es bastante poco probable. El señor Irene estuvo de cumpleaños hace poco, a mi cumpleaños. Y en su cumpleaños ella habla con sus hermanos. Le explica esto porque está muy enojado con lo de su hija y se genera toda esta bata ahora. Sí, eso es verdad. Eso es. Acá no es una conversación de hermanos, de tomemos una decisión nosotros. O sea, una decisión absolutamente vulnerable a lo que pase mañana, pasado o en un mes más. Absolutamente. Y si el día de mañana se enojan con otro hermano, van a ir todos en contra del otro hermano. Y en una posible venta de común acuerdo, podrían hoy día todos estar contentos, vendamos, contratan el correo de propiedad, ponen la casa a la venta, de que a que firmen pueden pelear 10 veces más. Exacto, a ver qué pasa la otra semana y cuántos hermanos están de un lado y cuántos hermanos están del otro. Y cuántas nuevas rencillas familiares y nuevas historias poco decorosas son ventiladas entre ellos. Porque es una familia, esto pasa en las familias cuando están estos secretos familiares, cuando las cosas no se conversan, cuando todo se basa en lo que me dijeron de ti, en lo que el otro dijo. Finalmente terminan familias con niveles de agresión altísima, en donde todas las pulsiones, que son los instintos agresivos en el fondo, están guardados, no están controlados y ante cualquier cosa explotan y quedan estas patabolas. Eso puede ser la razón por la cual la señora Luz demuestra total falta de empatía con los derechos de los hermanos. Ella tiene un discurso bien ambivalente, inconsecuente. Sí, yo estoy consciente que la casa es de todos, pero yo no me voy a firmar ningún papel para que vendan la casa. Si quieren vender la casa, que la vendan, pero yo no firmo. Es como que, no sé si no dimensionar lo que está diciendo, no entenderse ella misma sus palabras, o simplemente actúa a través de la rabia que está haciendo. Ellas entienden completamente lo que está pasando. Damaris también tiene muy claro el aspecto legal de esta situación. Lo que pasa es que acá esto va más allá de una situación legal y cómo solucionarla. Esto va en una rencilla de años entre las dos. No, 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 no. Que no tiene que ver con ninguna de las dos. Cuando uno tiene un problema con alguien, lo primero que tiene que hacer es aceptar que ese problema existe. No quiero decirle la verdad. Si no tuvieran un problema, no estarían acá. Y si están acá es porque algo quieren resolver. Por lo tanto, hay que asumir que entre estas dos hermanas hay un problema tremendo que va mucho más allá de la casa, que todos fuimos testigos, que todos incluso nos espantamos de la cantidad de cosas que ustedes dos fueron. O sea, la verdad, a veces la verdad duele, pero la verdad es así. Lamentablemente es así porque la ha apetado. Sí, y la verdad que usted no asume y que parece que no lo escuchara es que usted tiene un problema con su hermana. No supe hace poco. No tenía rencor con ella, ya sabe. No supe hace poco lo que había pasado. Eso no es tener problema. Déjala vivir gratis 46 años. Porque prácticamente ya está cobrando... A ver, yo le voy a explicar algo para que no pierda el tiempo. Las personas, los psicólogos lo saben perfecto, y yo creo que Pamela le dice lo que quiero que tú expliques esta materia tuya. Las personas nos expresamos de varias formas. Yo puedo decirle a alguien, ¡Hola! Estoy tan contenta de verte. Estoy feliz de que hayas llegado a mi casa. Si eso estuviera escrito... Sí. Casi emoción para la otra persona. Sin embargo, si me ve como yo gesticulo el tono que le doy a lo que estoy diciendo, evidentemente la frase que yo dije no dije nada malo. Pero evidentemente se lo estoy diciendo con toda la ironía del mundo, y lo que realmente le estoy diciendo, supletritas abajo, es que el ata que hayas venido, que me caes pésimo, no quisiera ni que hubieras puesto un pie en mi casa. Y se entendió clarito, ¿cierto? Y yo no lo dije. No lo dije. Lo que dije fue que rico que viniste. Eso fue lo que dije. Sí. Pamela, es tu materia. Ella se expresa, y textualmente lo dice, yo no tengo ni problema, estamos todos felices, estamos todos contentos. Pero todos vimos, que obviamente lo omitimos en el programa, por eso que usted no lo hizo en su casa, porque era una cantidad de ofensas que no podemos permitir, estaríamos contribuyendo y sirviendo cómplices de las injurias que se profinaron mutuamente. ¿Cómo se insultaban? ¿Cómo se agredían? Con la forma en que se hablaban, que dice mucho más de, estamos todos contentos y nos llevamos bien. Sí, hay una disonancia súper importante de la señora Irene, en donde ella trata de parecer, donde está todo muy bien, está todo muy calmado, sin embargo, el correlato que hay detrás, en sus actos, verbales y no verbales, como dices tú, cortamos los verbales, porque hubo que omitirlos para el programa, pero pudimos ver unos niveles de agresión altísimos, que no se condicen con una mujer, que dice no tener problemas con su familia ni con nadie. Lo mismo... Es una reacción natural. Lo mismo que... Quiero parar ahí, que perdona, antes que sigas, quiero parar ahí, porque hay un grave error muy común en la gente, que como no hay golpe, no fue agresión. No fue agresión. Yo te estoy diciendo la verdad, y te he querido y te... Pero te estoy diciendo la verdad. La verdad... A ver, la verdad es un hecho objetivo que podemos decir de manera digital. Decimos la frase. El gran problema es todo lo que conlleva todo lo que se llama el lenguaje analógico, que es todo lo que conlleva ese lenguaje. Si es de manera agresiva, si es gritando, si es enojada, si es expulsando agresión, las emociones nosotros las compartimos con los otros, y eso cambia completamente el tono del mensaje. Si yo te digo, no me gusta tu vestido, Carmen Gloria, no es una sensación, pero si te digo, me carga tu vestido, no me gusta nada, estoy siendo mucho más agresiva. Eso es lo que vimos acá en la señora Inés. Unos niveles de agresión altísimos, que si bien fueron sin golpes, que si bien, como ella reclama, puede ser, fueron la verdad, habla de una cantidad de agresión tremenda hacia su hermana y lo vimos de todo. Y hay otro tema, que esto no quiere decir que todos seamos zen y que andemos por la vida así, ay, me chocaron el auto, gracias caballero por chocarme el auto. No. Uno evidentemente tiene emoción y reacciona con ira, con euforia, con amargura, con rabia, con todas las cosas. La agresión tiene que ver con descalificar al otro, con ofender al otro, no con que usted le hable fuerte, no con que usted se emociona al hablarle o se enoje al hablarle, tiene que ver con la forma, con el contenido del discurso que usted transfiera en la información. Y eso es lo que transforma el diálogo que nosotros vimos en agresión pura. La jueza.